Hola que tal amigos pescadores, por aquí David Pesca Maule Siendo las 6 de la mañana, vamos a ir a buscar a mi compa Claudio Pesca Maule Y nos vamos a ir hacia la cordillera de la región del Maule a ver como anda este día sábado Ya cabrón, aquí ya retiramos el claudito, así que vamos a ver que pasa en la cordillera Nos vemos Ya cabrón, aquí llegamos, andamos con el mismo equipo que el Claudio, que es una Rapala PGRay Junto con un carrete, un C10, un Seymar C10 Uhlala, aquí está bueno, sí ¿Tiremos aquí? ¿Problemos? Sí No sé si está abajo o un pique No, era un pasto porque miren Está bastante hondo, sí Está abajo ahí, sí No sé hermano, si fue pique o no Voy a dar a dos calificadores, está difícil, sí porque tiene cerrado Pero Está bueno Está bueno ir a recorrer por el ladito Pero no te dejan pasar Bueno que chiquillos Lo importante siempre cuando andan en un lugar así Obviamente mantener el silencio Y tratar de tirar como abanico Si tiran hacia Desde el lado izquierdo Empezar a buscar por todo este lado Me refiero a tirar desde allá Allá Y tratar de abarcar en la mayor cantidad De espacio posible Por aquí vamos a buscar Pasa cabros A ver si se nos va Se ve harto animalito Por ahí está súper bonito Por ahí se escucha una Ah me pinche Como una correntada Este es un canal chiquitito Pero A veces da sorpresas Pero difícil Sí A ver voy a buscar Si es que tenemos En otro lugar de lance Porque Realmente está Exactamente difícil Se ve harta lama Así que Se ve bastante Bastante lama Se escucha por ahí El río Muchas veces Se andan por lugares nuevos Entonces Hay que conocer Quizás a veces mucha Es pérdida de tiempo Pero No aseguráis capturas O cosas así Pero Bueno Lo importante Es que vais conociendo Que Vais a lugares nuevos Sin miedo Me he dado cuenta Que muchos Se ensañan diciendo Oye ¿Dónde hay pesca? ¿Dónde hay pesca? Acá está picando Acá no Yo creo Chequillos Que aquí Es conocer Miren Este paisaje Súper bonito Quizás hoy No vamos a tener pesca Pero Vamos a conocer Un lugar nuevo Un lugar Que quizás Cuando uno viene Lo recorrí No sé En Dos horas O un poquito más Ya después Te puedes ir a otro lugar Y ya tenés Dos spots Diferentes de pesca Así que Voy a ver si llevo aquí Algún Bracito del río Parece que por aquí Hay una pasadita Que alguien La hizo Por algo Ha 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 Tengo que ir a otro lugar 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 Se me está midiendo de la espalda aquí Quedó bastante enganchadita Así que... Vamos a mojar las manitos, cabros Y vamos a intentar soltarlas A ver que me han super enganchado Lo siento por no tener shinguillo, cabros, ya me voy a conseguir uno Está bastante chiquitita, así que... Enganchad de los dos Tan solos No te muevas No te muevas Muy bien Qué manchagro Muchísimo, muchísimo, muchísimo Ya le sacamos primero Ahí está Vamos a hacer la devolución O sea, para el tiro o el tiro No me pregunto Está re difícil tirar Vamos a dar No me pones No me pones No. No me pones ¿Tenemos otra? ¿Tenemos otra? ¡Aaah! Dale viejo Miren el cabro aquí, Claudito Deja profundizar un poquitito Ya, tenemos una Tenemos una La chiquitita así Mójate las manos viejas y las agarra ahí nueva Chucha, hay un perrito muerto aquí Ah, es un ternero ¿Sirve todavía o no? Un perro Un perro Voy a avanzar Cuita cabrón, ya había un ternero ¿Estás recorrido o no? Más o menos Pero ya llegamos un par de trechitas Así que estamos contentos Una y media cada uno Así que bien, bien igual Ya no valió la La caminata Y Seguí recorriéndonos, chiquillos Aquí tenemos otra captura Que es chiquitita también Así que vamos a proceder a A su devolución A su devolución Vamos a ver Ah, conchito madre No es pesquillo La raja Con este Que mecito Ah, conchito madre Me estaba yendo pa'l lado Jajaja Uy No, ahí estaba No hubiera quedado más rajuñado Que la chucha Ay, que sexy te ves Claudio Claudio pesca amable, cabros Bravo la pesca mi toro Oh, bien igual Bien correntoso así el río Pero yo creo que si seguimos más arriba, puede que pillemos los más grandes Si, para llegar a Argentina Uy, ya te veo llegando a Argentina Para los peces, socio Ese hueá es un hot rod Un hot rod Me da el agua, le pongo un anzol en la caga y lo tiro ¿Qué tal la vista, cabros? Bonito, ¿cierto? Que vamos a estar tirando, pero está turbio, 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 turbio Pero, hay que probar igual, pues chiquillos, darle nomás Viene bastante turbio, chiquillos, pero... Bueno, ya que estamos aquí, igual hay que probar, pues Pregando así como... Una estirada bien fuerte, para que pueda formar un puente este ya que tenemos río bien turbio, entonces si yo le pego tirones más fuertes, va a producir eso entonces eso es lo que buscamos, llamar la atención lo más posible bueno, la pesca en general, pero cuando estaba en río turbio, idealmente eso tenemos, 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 tenemos bueno, bueno, bueno tenemos, chiquitito así un arcoiris si alcanzo a ver ahí chiquita creo que es un arcoiris o es un, si, un asfario un asfario bien chiquitita está enganchado de la nada así me voy a mojar un poquitito las manos vamos y dejar que lo acabe, que es lo primero está bien enganchado por lo menos mmm, ya ah, ahí está miren chiquillo bonitos los colores del asfario, me encanta creo que es mi mes favorito, se cayó, se cayó, se cayó pero, ahí ya se va, ahí ya se va que buena, cabros buenísima, buenísima bueno, se nos fue recién una, cabros era chiquitita igual, pero bueno increíble que en el río tan turbio esté igual picando igual por lo menos se nota un poco, es como de lleno más que todo y así fue chiquillo demostrando a pesar de que las condiciones, viento, ríos turbios igual hemos tenido un par de capturas así que no es para llevárselas, pero en fin está la pesca igual unas farias bien bonitas sacamos bonitas de modelo porque grande, grande no estaba pero aún así importante que salgan a pescar igual chiquillo bueno chiquillo aquí para los que están expresando les voy a dar un tip que a mí por lo menos me ha funcionado ahí los pescadores más experimentados me van a poder decir si es que estoy lo cierto o no la importancia de buscar estos sectores así de de removimiento de agua donde el pescado puede estar en estos lugares esperando comida ya que la trucha a pesar de ser un pescado muy muy voraz es muy sensitiva entonces se gana detrás y está esperando la comida y cuando ve la comida la va a atacar así que eso es importante en los ríos chiquillos para los que están empezando a pescar estamos pescando con señuelos calados, mire cabros ahí está el señuelito con el puro viento donde la han visto señuelos calados, mire bueno, si es algo así vamos a ver Aquí no hay margen de error, cabros Aquí lo fácil es bajar Y a subir Y hay otro tema Cuidado Ah, este señal es la reconcha Ya, vamos, vamos Ya cabros, el día terminó la jornada Fuimos a un lugar de... Bueno, vinimos con equipo ultra ligero porque sabíamos que había truchitas chicas ahí Con la fe de que hubiera una poco más grande Pero salieron chicas porque había chicas Así que nos vemos chiquillos, espero les haya gustado el video